Me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer, me voy a bailar todo el tiempo así Y en el fin de la luz, hay una luz que no me chora Ven y se creyó, ya se lo presta uno, se va a ir a jugar Y en el fin de la luz, ya hay un beso, ya hay un beso, ya hay un beso Y en el fin de la luz, ya hay un beso, ya hay un beso, ya hay un beso Y en el fin de la luz, ya hay un beso, ya hay un beso, ya hay un beso